Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, hemos conseguido la moneda de diamante y para celebrarlo vamos a abrir 75 paquetes souvenir Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte, let's go Y vamos al lío chicos y chicas, si estáis viendo este vídeo hemos conseguido la moneda de diamante Porque como veis ya he empezado el partido, pero el problema es que no puedo esperar hasta tan tarde, hasta que acabe el partido Porque serán yo que sé las 10 o 11 de la noche aquí, tengo que enviarle el vídeo al editor, subiré el vídeo demasiado tarde Así que he jugado un poquito al Nostradamus, a adivinar el futuro chicos y chicas y pinta a Navi como bastante favorito Así que espero de corazón poder subir este vídeo, si no hoy no veréis vídeo, cosa que esto se perderá para los confines Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy chicos y chicas? Vamos a abrir 75 paquetes souvenir He comprado de Mirage, de Dastos y de Ancien, que de Ancien de momento no había abierto ninguno Y vamos a ver si tenemos suerte, conseguimos un arma roja chicos y chicas Porque están bastante caras, como podéis imaginar, eso sí, está bastante menos cara que la Dragon Lore souvenir Porque eso era otra movida Y vamos a ver si, como digo, si conseguimos la M41S, el AK dorada o el AVP Una de las tres sería formidable Así que vamos a por ello chicos y chicas Bueno, como digo, todos los cuartos de final los adivinamos Las semifinales las adivinamos y también la gran final Quiero agradecer de corazón tanto a God como a Andrinos por haberme acompañado Y toda la gente que ha confiado en mí chicos y chicas, todos los que me habéis estado viendo Y sobre todo lo que habéis confiado y aunque hubiera perdido no os hubiera molestado tanto ¿Por qué digo esto? Porque resulta que cuando Astralis, o sea, sí, no, no era Astralis, ¿quién era? NIP Cuando NIP estuvo a punto de perder contra Copenhague Teníais que ver chicos y chicas los chats de Twitch Había mucha gente que literalmente se estaba cagando en mis muertos O sea, literalmente y diciendo barbaridades Para la gente que sea nueva en esto de los piquen Yo esto lo llevo haciendo mucho tiempo, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, en Katowise conseguimos el diamante en Berlín Conseguimos el oro, si no me equivoco Pero anteriormente también conseguí monedas de oro que era lo más alto El diamante apareció en Katowise ¿Qué pasa? Que a lo mejor hay gente que se está metiendo de nuevas a Counter Strike Y no ve que esto es realmente complicado Porque es que adivinar, chicos y chicas, quién gana el puto torneo Es una cosa que es muy difícil en muchísimas ocasiones O la fase de grupos, por ejemplo ¿Quién iba a imaginar que Fury iba a pasar? Que Copenhague iba a pasar Siempre hay sorpresas en este tipo de torneos Ojoita la fama, no tiene mala pinta, está muy guapa Pero hay gente que eso no lo sabe ver Y había mucha, mucha otra gente que ya aprovechaba Pues ese momento de hate para tirar más odio Gente que me decía ¿Pero por qué le hacéis caso a un tío que no jugaría Counter Strike? Cuando es mentira y sabéis que juego Lo que pasa es que no juego en streaming De hecho, mañana, por cierto, tenemos el evento de Stacks Espero que nos estéis apoyando El primer partido contra futbolistas Y el segundo contra el equipo de Rush El equipo de Reborn Que he visto que tiene como mucha gente Que le gusta ese equipo O sea, a lo mejor esos youtubers son famosos Yo he en Rush, no estoy nada, nada ubicado Pero como digo, son gente que, ojito Que les voy a jugar contra Stacks y juegan muy bien Pero lo dicho, es como que había mucha gente aprovechando el odio Para generar más odio Cosa que la verdad es que no voy a engañar Duele A lo que voy, chavales Yo siempre haré este tipo de series Con la mejor intención del mundo Para que consigáis todos el diamante No voy a hacer una serie Para que os pegáis la estampada Y encima reírme de vosotros Pues evidentemente no, chicos y chicas De hecho, por ejemplo Todos los pickings que publico en YouTube Son los que publico O sea, son los míos Son los que tengo yo ahora mismo Porque hay gente que lo que hace es Sube el vídeo Y luego lo cambia No, no Yo lo que digo va a muerte, chicos y chicas Yo lo que digo es lo que va a pasar Y espero de corazón que haya ganado Navi Que hayamos conseguido todos el diamante Que todos estemos felices Y como digo Para la gente que quiera seguir En los futuros pickings Porque ya el major Debería ser dos veces al año Ser consecuentes En el sentido de Podéis copiar mi pickings El de Goti en Landrinos ¡Ojito! ¡Morada! Esto es raro de ver, eh Esto es muy raro de ver Vamos a ver cuánto cuesta esta morada Porque como digo Hay que tener mucha suerte Para que toque una morada Por desgracia, chicos y chicas Supongo que habrán tocado muchas Espero por lo menos 10 euros Pues dos euros Cojonudo O sea, de verdad Cuesta más el paquete souvenir Que una morada Me cago en la puta de euros, tío O sea, es que No sé que me toque la rosa o una roja No hemos tenido nada de suerte Lo que más nos ha tocado Ha sido dos moradas La Glock Y esta XM O sea, horrible Horrible en cuanto a paquete souvenir Pero bueno, chicos y chicas Como iba diciendo Bueno, una azulita Eh, las cosas son así Eh, es que el Counter Strike Es muy volátil No siempre el equipo que gana Es el más fuerte De hecho, el otro día No sé si visteis la final De League of Legends Ganó, por cierto Esa es la Glock que me tocó Eh, ganó el equipo chino Que era el equipo que partía Como Underdog Pero de la hostia Todo el mundo decía Que iba a ser un 3-0-3-1 Rápido En este caso Eh, como digo Puede pasar exactamente lo mismo Puede que G2 gane 2-0 Y que los pongan Una cara de tontos Que no se los quite Pero es que todas esas cosas Pueden pasar O sea, a un partido Puede pasar cualquier cosa Chicos y chicas Eh, pero yo pienso que Yo que sé Que el equipo de Navi Es infinitamente superior Ahora mismo A cualquier otro equipo De hecho, G2 sufrió con Heroic Eh, G2 sufrió muchísimo Con Heroic Pero al final han llegado En el Sovertime Único sensacional El problema que hay de G2 Es el único que está resaltando Bastante es Nico El Navi está simple Está 20 Está perfecto Creo que son los 3 Que están ahí En el top ¿Qué pasa? Que Nico Va a estar un poquito solo, ¿no? O sea Lo tendría complicado Pero bueno Como digo Eh, ya ha acabado el Major Chicos y chicas Un Major que ha dejado Unos datos sensacionales Para toda esa gente Que decía que el Counter Strike Estaba muerto Para nada está muerto Eh, ha tenido los mayores picos De toda la historia Creo recordar Al menos que Más que el último Major Sin lugar a dudas Y el G2 Navi Tiene que ser súper, súper, súper Visto Lo único que evitaría un récord Pienso yo que sería Que fuese una paliza O sea Que le metieran un 16-5 16-3 Y a tu puta casa Eso es lo único Que podría pasar De hecho G2 y Navi Ya se han enfrentado De hecho A B o 5 Y los dos partidos Los perdió G2 3 a 0 El primero Lo perdió bastante de paliza El segundo Los tres mapas Fueron ajustados En plan Lo he visto antes 16-11 16-14 16-13 Algo así los tres partidos ¿Vale? Y por cierto Ya vamos con Dusk Vamos con el Aka Dorada Por favor Que de hecho Eh, ayer en Twitter Un suscriptor Me dijo Mira Black Lo que me ha pasado Abre un paquete de souvenirs Aka Dorada A tomar por culo Chicos y chicas De dos euros A miles de euros Así es La magia que tiene Counter Strike A veces En este caso Chicos y chicas Eh, el martes Si no me equivoco No sé si lunes o martes Eh, a lo mejor El lunes incluso En lugar de subiros Un capítulo de Reddit O subo las mejores reacciones O las subo el martes No tengo ni puta idea De cómo me voy a organizar De hecho Me tengo que organizar bastante Porque la semana que viene Tengo que ir a Barcelona A la Rising Series En este caso De Valorant Sé que a lo mejor No muchos de vosotros Seguid Valorant Pero si me queréis conocer Tenéis ese evento Porque en ese evento Habrá un Meet and Greet Estaremos Bueno, Misswell Por ejemplo Que para todas aquellas personas Que queréis conocer A Misswell Y ha significado algo Para vosotros De hecho Como sabéis Ha sido el jugador Más laureado De toda la escena española De Counter Strike Pues también estar ahí Y nada Simplemente por si os queréis Pasar a saludar Soy de la ciudad Etcétera, etcétera Ahí estaré Y lo he dicho Me tengo que administrar bastante Tengo el evento de Stacks Que vamos a ver Cómo lo hacemos O sea Os calculo un poco El primer partido Contra los futbolistas Yo creo que es factible Como perdamos ese Me corto los huevos Literalmente El segundo partido Contra el equipo de Reborn Ese en teoría Lo deberíamos perder Porque creo recordar Que dijo Stacks Que había de 2 a 3 globals Y el único global soy yo Bueno Ni siquiera No sé ahora mismo Ni qué nivel tengo Yo creo que de global sí Pero de Faceit A lo mejor un level 5 o 6 O sea Ahora mismo no soy 10 Ni de coña Eh Tendría que ¡Ay! Dios mío Esa M4 a 4 Hubiera sido la polla Es muy bonita Esa M4 a 4 Que por cierto Va a ser la primera vez Que utilice el M4 a 1s En un evento Porque siempre he utilizado A la 4 Pero estoy viendo En la Major Que todo el mundo Va fulminando Con la silenciada Y he dicho Coño pues no voy a ser menos Me la voy a poner Y espero reventar a todos Y lo dicho El segundo partido Sería contra el equipo De Reborn Y si ganamos Al equipo de Reborn Es un beso 1 En un beso 1 Todo puede pasar Creo que nos enfrentaríamos Al equipo de Andy Que están Rajobos y Bladecito Que esos ya son 2 level 10 Aunque Bladecito Ya lo juega Rajobos Y sigue jugando Rajobos en level 10 O sea Ya ahí estamos jodidos Pero sé que tienen A Abel A Andy Y tal Tienen a 2 o 3 Que no manejan mucho No sé Vamos a ver que tal se nos da Espero que Hacen un buen papel Chicos y chicas Espero jugar muchísimo Con el AWP O sea voy a estar todo el rato Jugando AWP Lo máximo que pueda Y espero dar alguna sorpresa Que por cierto Lo veréis mañana En mi canal de Twitch Por si queréis pasaros A saludar Pues chicos y chicas Esto ha sido todo Por el Major En este caso Me quedará por subir Las mejores jugadas De las finales Me quedará por subir También por supuesto Con la camiseta También me quedará por subir Pues las mejores aperturas Pero en fin Espero de corazón Que hayamos conseguido El diamante Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Rebente el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao